El transporte urbano es un servicio público con responsabilidad del gobierno, que debe ser proporcionado por eficiencia y calidad. Entendemos las necesidades de ajuste del sector provocadas por la situación de la economía global que afecta a nuestro Estado. Sin embargo, Sociedad del Movimiento considera que el incremento autorizado no corresponde a las características del servicio que le presta ni a la condición económica de los usuarios. Este aumento del 20% a la tarifa supone anualmente un gasto adicional de 140 millones de pesos que tendrán que erogar los hogares meridales. De manera importante, los hogares de menores ingresos de entre 1 y 5 salarios mínimos son los que aportarán aproximadamente 81 millones de pesos al año.